Esa el aura que gime blandamente las leves ondas que jugando borrita el sol besa la nube en occidente y de púrpura lloro la matiza me llaman de alrededor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza está el sábado inclinándose a su peso al río que le besa vuelve un beso al río que le besa vuelve un beso Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman el cielo se deshacen rayos lloro la tierra se estremece alborozada oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas mis párpados se cierran que sucede ese amor que pasa ese amor que pasa yo soy ardiente yo solo y morena yo soy el símbolo de la pasión de ansia de gozos mi alma está llena mi me buscas más a ti no no mi frente es pálida a mis trenzas de oro puedo brindarte dichas sin fin yo de ternura guardo un tesoro a mi me llamas no 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 Soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorporea, soy intangible, no puedo amarte, oh, ven, ven, tú. Soy un sueño, un imposible, no puedo amarte, oh, ven, tú.